Aquí está Julia, gracias por la información también del ciclo de Pitillo, pero estamos en el consultorio médico. Miren, qué interesante, ¿no? ¿Cómo poder fortalecer nuestro sistema inmune en este invierno que es tan frío? Y justamente la doctora Brenda Mayer nos propone la ozonoterapia. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo se encuentra? Doctora, bien, pero tan preocupada porque en ese frío en realidad uno como que se enferma más, padece más. ¿Por qué sucede eso? Así es. Lo que sucede es que en el invierno nuestras células disminuyen el funcionamiento y la producción. Nuestras células sobre todo de defensa. Además de eso, en el invierno la vitamina D disminuye porque estamos en menos incidencias en los rayos ultravioleta. Y entonces también disminuye su producción y por ende disminuye el sistema inmunológico. Y nos sentimos también más cansados, sin energía. ¿Y qué tanto acá juega papel el tema del estrés? ¿También puede ayudar a bajar el sistema inmunológico? Muchísimo, muchísimo. De hecho, el estrés, tenemos una tríada en medicina que está muy bien descrita, que hay una hipertrofia de las glándulas suprarrenales, que esto provoca un aumento del cortisol y esto también provoca una inflamación a nivel sistémica generalizada. Además de eso, también una hipotrofia del timo y también de los ganglios linfáticos, que son órganos importantísimos en lo que es el sistema inmunológico. Y al debilitarse, ahí nos debilita nuestro sistema inmunológico. Esa parte física que se ve, lo que tenemos acá en pantalla, que usted nos envió esa información, ¿no? Síntomas físicos presentados cuando uno no refuerza el sistema inmunológico, por ejemplo, el estómago que tiene. Exactamente. También nos pueden dar úlceras gástricas. Es uno también de los síntomas, por eso el estrés a largo plazo también nos puede afectar. No solamente eso, sino también cambios en la piel, dolores musculares, dolores sistémicos generalizados. Y entonces ya que sabemos el problema y la consecuencia y que sucede también mucho en el invierno, ¿cuáles podrían ser las alternativas y el beneficio de la ozonoterapia? Ok. Bueno, le comento un poquito sobre la ozonoterapia para las personas que no conozcan. Vamos a comenzar con que el ozono es un gas, ¿ok? ¿Y cómo podemos obtener el ozono? Bueno, muy fácil. Necesitamos un balón de oxígeno y además de eso, un equipo que es generador de ozono. Y a altas descargas eléctricas rompe las moléculas de O2, que es oxígeno, y las convierte en O3, que es ozono. Y el ozono entonces ya ahí lo aplicamos directamente al paciente, que hay muchísimas técnicas de aplicación y tiene también bastantes beneficios. La ozonoterapia es una técnica natural, súper importante, que no tiene prácticamente efectos secundarios, son mínimos y las contraindicaciones son nolas. Evidentemente, es una terapia, una alternativa, una terapia complementaria que nos ayudaría muchísimo para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para quitar los dolores. Y acá tengo que hacer mis tratamientos en conjunto, más el plasma, más la hemoterapia. Entonces, ¿qué es lo que logra esta especie de trilogía? Ok. Mira, la ozonoterapia, bueno, utilizamos varias terapias que son terapias regenerativas. Entre ellas podemos encontrar la ozonoterapia específicamente, la plasma y también las células madres, podríamos utilizarla. El plasma lo que hacemos es extraer tubos de ensayo, extraemos sangre, esa sangre se extrae, se lleva una centrífuga, se centrifuga, se separan los componentes de la sangre y extraemos lo que es el líquido amarillo que se encuentra en la pantalla. Ese líquido lo aplicamos al paciente, ya sea intraarticular en cartílagos, por ejemplo, en articulaciones, por ejemplo, para regenerar cartílagos, para ahí disminuir el dolor. Podemos ponerlo también para vertebral, es decir, en la columna. Y cuando lo activamos con ozono, las plaquetas, que son una de las células más importantes del plasma, actúan como regeneradoras. Entonces, la activamos. Entonces, en ese caso, ¿quiénes serían los candidatos, por ejemplo, para ese tipo de tratamiento? Ok. Bueno, en realidad, para la ozonoterapia, desde bebé hasta adultos mayores lo podemos utilizar. Es decir, es un amplio espectro en cuanto a enfermedades y en cuanto a candidatos de pacientes. Desde los pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, acné. También podemos utilizarlos en los pacientes que tienen acné. Bastante amplio, ¿no? Sí. Podemos utilizarlo, por ejemplo, en los pacientes, como le comenté, diabéticos, pacientes que tengan astrosis. Pero lo importante es cuando uno siempre dice, ya, empiezo un tratamiento, pero ¿cuándo voy a ver los resultados? Ok. Ya, en ese caso deberíamos, cada paciente es un tratamiento que es la cantidad de sesiones son individuales por cada paciente, dependiendo del diagnóstico y dependiendo también de los antecedentes patológicos y de la edad del paciente. Eso es muy importante. Aproximadamente de la tercera sesión ya podríamos ver bastantes resultados. Por ejemplo, hay pacientes que desde la primera, desde la primera sesión ya se sienten ya con muchísima mejoría. Eso es importante, ¿no? Porque uno siempre pide eso. No sé, quiero empezar para también tener el resultado. Lo importante es eso y también ir con los especialistas. Y justamente para encontrarle a usted, doctora Brenda, ¿dónde es que le pueden encontrar, por favor, toda su información? Bueno, nos podemos encontrar en el Centro Médico San Borja. Tenemos dos sedes, una en Miraflores y otra en San Martín de Porres. De todas maneras, en la pantalla aparecerán las direcciones específicas. Ahí está, ahí justamente el teléfono, ahí está la dirección también para que le puedan encontrar a usted. Muchísimas gracias, doctora.